Decime quién sos y qué haces. Hola, soy Lucía Contrera y bueno me dedico mucho a la artesanía y hoy estamos en un taller y me pareció muy bien el taller porque ahí al mismo tiempo aprendimos a comercializar y también nos estaban enseñando que teníamos que hacer otros modelitos de tejido. Y bueno, está bueno porque al mismo tiempo aprendemos, o sea, porque siempre hacemos lo mismo y bueno, siempre nos conviene un taller y así. Está bien. ¿Y cuál es una de las características de tu producto? Y bueno, yo la veo bien. Yo veo bien la calidad de mi producto. Pero a mí me gusta mucho bordar. Así que esa es mi especialidad. ¿Bordar en los tejidos? Claro, bordar en los tejidos. Y le das a los tejidos mucho color por lo que veo. Sí. ¿Por qué? Y bueno, me gustan mucho los colores. Está bien. Pero siempre hay que hacer muchos colores y hay que hacer también natural porque ves que a la gente le gusta el tema natural también. Así que la creatividad no más de uno. Está bien. ¿Y nos podés dejar un medio de comunicación o algún teléfono? Sí. Este... Mi celular es el 03-03826-6693-47. Y también tengo Face. ¿Cómo te ubicamos? Ana con 3. Listo. Muchísimas gracias.